La testosterona es la hormona sexual masculina más importante. Se produce en los testículos y es la responsable de los caracteres sexuales tanto primarios como secundarios. Aunque no es una hormona exclusiva del hombre, las mujeres también producen testosterona, aunque eso sí, en mucha menor cantidad. Sabemos que hay factores relativos a nuestro mal estilo de vida que pueden disminuir los niveles de testosterona, generando baja libido, pérdida de masa muscular, cansancio, irritabilidad y aumento también de grasa. Esos factores son la exposición a tóxicos como el alcohol y el tabaco, el estrés crónico y el sedentarismo, por mencionar unos pocos, aunque hay otros como disruptores endocrinos, la dieta que llevamos y una amplia variedad de factores. No es un problema infrecuente y al menos 2 de cada 100 hombres tienen una testosterona baja. Y además muchos otros sin tenerla baja no tienen unos buenos niveles de testosterona. Si comparamos, de hecho, la testosterona media de los varones en 2022 con la de los varones en 1990, veremos un declive poblacional importante. Es decir, nuestros niveles de testosterona poco a poco van cayendo. Y si la testosterona confiere los atributos de masculinidad, podríamos decir, sin equivocarnos, casi que cada vez somos menos hombres. Pero además de nuestro estilo de vida, hay diferentes problemas médicos que son causa de testosterona baja y que muchas veces pasan años desapercibidos. Así que hoy vas a entender cuáles son esos problemas y cómo detectarlos. Puedes sospechar que tienes una testosterona baja gracias a los síntomas y signos que hemos descrito. Pero la única forma realmente de confirmarlo, de corroborarlo, es mediante la realización de una analítica. El rango normal de testosterona se mueve entre los 300 nanogramos decilitro y los 1000 nanogramos por decilitro, aunque esto varía en cada laboratorio. Como curiosidad, esta hormona, como muchas otras, sigue un patrón circadiano, es decir, varía a lo largo del día y en este caso es mayor por la mañana, lo que justifica parcialmente las erecciones matutinas. Por esto, que los análisis de sangre para detectar hipogonadismo se deben hacer por la mañana y no por la tarde o al mediodía. ¿Y qué es eso del hipogonadismo? Te estarás preguntando. El hipogonadismo es una condición médica en la que las gónadas o las glándulas sexuales no hacen bien su trabajo. En el caso del hombre, producir hormonas sexuales, testosterona y generar espermatozoides. Por lo tanto, es una patología en la que los testículos no producen o producen poca testosterona. Se clasifica en dos tipos, el hipogonadismo primario y el hipogonadismo secundario. El hipogonadismo primario se conoce también como fallo testicular y se debe a enfermedades que afectan directamente a los testículos y por lo tanto dificultan o impiden por completo que estos produzcan testosterona. El daño puede ser debido a un tumor testicular, a una infección en el testículo, a un traumatismo, a un accidente, a una torsión testicular o a la radioterapia o quimioterapia que se utiliza en el tratamiento del cáncer. También hay síndromes genéticos como el síndrome de Klinefelter que conllevan un desarrollo testicular anómalo. Además, cuando los testículos no descienden desde el abdomen a la bolsa escrotal, se genera también frecuentemente un hipogonadismo primario, un fallo testicular. A esta condición se le llama criptorquidia, el hecho de que el testículo no descienda desde el abdomen a la bolsa escrotal. En definitiva, el testículo ve comprometida su capacidad para producir testosterona en las células de Leidy, que es donde se produce dentro del testículo. Y después tendríamos el hipogonadismo secundario. En el hipogonadismo secundario lo que falla no es el testículo en sí, el testículo funciona bien, hace bien su cometido. Lo que falla aquí son las hormonas que tienen que dar el mensaje al testículo para que estos puedan producir testosterona. Las hormonas funcionan siempre de una forma muy coordinada y si el órgano funciona bien, en este caso el testículo, pero no recibe el mensaje adecuado, pues no se produce la hormona, en este caso testosterona. Bien, la hormona de la que hablamos es la LH y se produce la glándula pituitaria o hipófisis. Por lo tanto, todo lo que pueda afectar a la glándula pituitaria podrá originar un hipogonadismo secundario. Pero el asunto es todavía más complejo, ya que la glándula pituitaria a su vez tiene otro jefe, es decir, tiene otra región del cerebro que la controla. Es el hipotálamo. En esta región del cerebro se produce GNRH, que es otra hormona, otra hormona encargada de decirle a la pituitaria, a la hipófisis, que produzca LH y FSH. Y en última instancia, es la LH la encargada de decirle al testículo que produzca testosterona. Lección, si el hipotálamo está dañado, tampoco podremos producir suficiente cantidad de testosterona en el testículo. Enfermedades que pueden causar un hipogonadismo secundario son tumores de la hipófisis, algunos medicamentos como los opioides, que se utilizan en el control del dolor, o el uso crónico de corticoides, que se usan en diferentes enfermedades. También la obesidad, cuando es muy grave, también genera alteraciones en el hipotálamo y produce este problema. De hecho, la causa más frecuente de hipogonadismo hipogonadotropo en el varón es esta, problemas metabólicos como la obesidad. ¿Y cómo sé si tengo alguno de estos problemas? Bueno, a ver, siendo razonables, tú mismo puedes desarrollar una sospecha de que tienes niveles bajos de testosterona. ¿Cómo? Pues identificando los signos y síntomas que hemos comentado en este vídeo al principio y también en otros vídeos del canal. Y eso ya estaría bastante bien. El resto le toca a tu médico. Como decía al principio, si tienes síntomas o signos como cansancio intenso, pérdida de músculo, ganancia de grasa, anemia de reciente aparición, o estás más irritable, o ha aparecido ginecomastia, intentas tener descendencia y no puedes, o simplemente tienes factores de riesgo de testosterona baja, como una enfermedad de la hipófisis, necesitas usar corticoides de forma crónica a una dosis elevada, o has estado expuesto hace poco o en la infancia, por ejemplo, a radioterapia o quimioterapia, pues en esos casos no está de más hacer una determinación de LH, de FSH, de testosterona total, libre y biodisponible, de prolactina y de SHBG, que es la proteína que transporta los andrógenos en la sangre y que también se puede alterar alterando la cantidad de andrógenos en la sangre. Espero que este vídeo te haya ayudado, si es así no dudes en compartirlo. Un fuerte abrazo, gracias por estar ahí y a seguir empoderando.